El área de admisión de la Universidad Estatal de Milagro realizó la jornada de integración del curso de nivelación donde participaron cientos de estudiantes. El evento se desarrolló en el Polideportivo de la UNEMI, donde el ingeniero Fabricio Guevara, vicerrector académico, dio la bienvenida, deseando que la jornada deportiva tenga el mejor de los éxitos. Sean ustedes bienvenidos y que este sea el inicio de la construcción de un tejido social que en el futuro les permita construir desde sus profesiones lo mejor para nuestra patria. Que se hagan amigos en el deporte y que ganen mejor. Bienvenidos, muy buenos días. El ingeniero Luis Solís Granda, director del área de admisión, resaltó la importancia de esta integración. El objetivo principal es la fraternidad. La fraternidad entre estos chicos. Estos chicos están desde el mes de abril en unas arduas semanas de actividades académicas donde hay un sinnúmero de deberes, de talleres, de participaciones en clases, de evaluaciones. Y buscamos también el CENESIC junto a la UNEMI. Busca además de la exigencia académica, también busca un momento en el cual el chico pueda compartir momentos amenos. Y este es el fin en sí del evento. En el evento se eligió la señorita Deportes, mejor equipo uniformado y mejor pancarta, donde el jurado calificador tuvo una ardua tarea para elegir el mejor. Con cámara de Leonardo Díaz, reportó para ustedes, Joana Cortés, para UNEMI TV.